Nosotros somos eminentemente democráticos y vamos a defender la democracia en la República Dominicana y también vamos a defender la democracia en la región y en toda parte que fuese también necesario. Luego de una reunión conjunta entre ambos mandatarios, Luisa Binadera en nombre del gobierno dominicano manifestó su apoyo al recién electo presidente de Guatemala, César Bernardo Arevalo. Desde República Dominicana hemos expresado nuestro enérgico rechazo a esta pretensión ilegítima que intenta revertir la decisión mayoritaria del pueblo guatemalteco. Ningún poder del Estado tiene el derecho de imponerse sobre la legitimidad absoluta que representa la voluntad popular libremente expresada. En Guatemala la Fiscalía ha intentado anular las elecciones. En ese sentido, el presidente César Bernardo Arevalo dijo que el sistema de justicia de su país deberá ser reformado. Que un escenario golpista como el que estaban tratando construir pueda tener éxito. De manera que estaremos asumiendo el 14 de enero y una de las primeras acciones, si no la primera, será exigirle la renuncia a la señora Fiscal General. En otro orden, Arevalo dijo que el tema del visado que necesitan los dominicanos para ingresar a territorio guatemalteco será abordado por una comisión bilateral. Tenemos que acordar una fecha para poder lanzar el funcionamiento, la primera sesión de esta comisión e indudablemente ese será uno de los temas que analizaremos. En otro tema internacional, el presidente Luis Abinader saludó además la mediación del CARICOM ante el conflicto entre Venezuela y Guyana. El mandatario adelantó además que estará presente durante la toma de posesión del presidente de Guatemala, César Bernardo Arevalo, pautada para el próximo 14 de enero. Para Telenoticias, Fabiola Núñez.